Hola que tal amigos, bienvenidos a mi punto tecno, bienvenidos a un nuevo video Samsung Galaxy A04, trucos y funciones ocultas Los mejores trucos en este dispositivo los vamos a mostrar en un video muy cortico Pero la verdad les va a encantar, así que recomiendo que lo vean hasta el final Antes de iniciar, vamos con la intro Lo primero que vamos a revisar en este telefonito, vamos a deslizar acá esta barrita y voy a deslizar una vez más Acá tengo diferentes accesos directos, les voy a mostrar los que a mi manera de ver las cosas, tal vez podrían ser los más interesantes Uno que a mi siempre me ha encantado y que siempre lo utilizo en mis teléfonos celulares, es el modo oscuro Como ustedes se dan cuenta, la pantalla está en color blanco Esta pantalla de color blanco consume más batería que esta pantalla cuando yo activo el modo oscuro La pantalla de color negro Además, un beneficio pero muy 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 importante para que lo tengan en cuenta de este modo oscuro Es que me ayuda a proteger mi visión, así que voy a desgastar muchísimo menos mis ojos Sobre todo si me la paso mucho tiempo frente a la pantalla del dispositivo O si por cosas de trabajo o por temas de simple ocio, soy adicto al teléfono Entonces así voy a proteger mis ojitos y obviamente se van a desgastar muchísimo menos Super recomendado este modo oscuro Bueno, tal vez una de las mejores configuraciones que trae este teléfono, esta capa de personalización Es que aunque yo tenga este teléfono bloqueado, si oprimo dos veces el botón de encendido Voy a tener acceso directo a mi cámara fotográfica Vamos a hacerlo una vez más Bloqueo el teléfono Uno, dos Y automáticamente ingreso a la cámara ¿Por qué recomiendo o por qué les explico y les enseño que este teléfono trae este acceso de esta manera? Porque a veces necesitamos tomar una fotografía de manera rápida, urgente No hay tiempo que perder Y muchas veces mientras desbloqueamos el teléfono y mientras ingresamos a la aplicación Cuando ya vamos a tomar la foto, el momento ya no está, ya pasó Entonces de esta manera vamos a tener acceso instantáneo a nuestra cámara Ya sea para tomar fotografías o sencillamente para grabar video Así que, super recomendado La siguiente función es super importante ¿A quién no le molesta cuando prestan el teléfono a un niño o a un adulto? Que cuando se lo devuelven, las aplicaciones ya no están en el lugar en el que ustedes las tenían ubicadas Bueno, yo puedo ya evitar ese desorden ¿Cómo lo hago? Vamos a darle un pellizquito a la pantalla Y una vez que se despliegue este menú, voy a ingresar al lado derecho donde dice ajustes En ajustes, lo único que yo tengo que hacer, es muy sencillo Es activar la que dice bloquear diseño pantalla de inicio Evita que los elementos de la pantalla de inicio se eliminen o cambien de posición Vamos a ver si es cierto Me salgo de acá, trato de mover nuevamente la aplicación y me dice que el diseño de la pantalla de inicio está bloqueado O sea que aunque un niño lo agarre e intente mover aplicaciones O algún adulto, o nos quieren eliminar alguna aplicación, ya sea por accidente O porque sencillamente quieren hacerlo, pues no lo van a poder hacer Observen lo que ocurre cuando toco la aplicación Me aparece un bloqueadito de pantalla Si trato de moverla, el teléfono me dice de una vez que no puedo hacerlo Súper recomendado este tema, bloqueo de pantalla La siguiente función ya es un tema más de personalización Y si ustedes quieren cambiar este estilo en el que están ubicados acá los logos de las aplicaciones Nuevamente vamos a darle un pellizquito aquí a la pantalla Vamos a ingresar por ajustes Y aquí me dice cuadrícula pantalla de aplicaciones Viene de 4 por 5, pero yo la puedo colocar Observen, 4 por 5 Yo la puedo colocar para que sea de 4 por 6 O sea que tengo más espacio para ubicar aquí aplicaciones Observen que los iconos se reducen de tamaño Se ponen un poquito más pequeñitos Puedo colocarlo de 5 por 5 5 en horizontal 5 en vertical O puedo colocarlo de 5 por 6 De esta manera podría ubicar 30 accesos de aplicaciones en mi pantalla de inicio por ejemplo Si lo quieren configurar ya de esta manera simplemente tocan en guardar Y listo De esta manera van a dejar personalizado su dispositivo Así que súper recomendado Bueno, otro truco que la verdad siempre utilizo Me parece súper genial Observen que este teléfono viene acá abajo con 3 accesos El botón de ir atrás El botón de menú Y el botón de páginas previas Las que hace un momento abrimos Por ejemplo yo toco acá Y esto es lo que he trabajado en el dispositivo Yo puedo cambiar esto Que se desaparezca Que se borra Que se borre Para que la pantalla parezca mucho más grande Y para que me dé un aspecto De una pantalla mucho más limpia Les voy a enseñar cómo hacerlo Deslizamos Vamos a configuraciones Vamos a ingresar a pantalla Y en pantalla Vamos a ingresar acá donde dice Barra de navegación Observen que en barra de navegación Aparece seleccionado La que está aquí abajo Predeterminada Dos opciones para cambiarlo ¿Qué sucede? Si yo selecciono este de acá Automáticamente Los botoncitos Se van Se eliminan Y me aparece una barrita Lo que les decía hace un segundo Esto me da un aspecto De tener una pantalla mucho más grande Mucho más limpia Observen Vamos a hacer el ejercicio una vez más Voy a escoger acá donde dice botones Y listo Me aparece acá Por ende me aparece una barra Yo diría que tiene más o menos Medio centímetro Que es como si me estuviese robando pantalla Otra cosa que puedo configurar acá mismo Como les decía es El orden de los botones Si yo selecciono acá Observen que este botoncito Pasa al lado izquierdo Si selecciono el de arriba Pasa al lado derecho Estas cosas son Para personalizar nuestro teléfono Para que se vea diferente Diferente al resto de los demás Así que súper recomendado Siguiente truco Siguiente configuración Nuevamente vamos a deslizar Vámonos por configuraciones Vamos a donde dice funciones avanzadas En funciones avanzadas Voy a ingresar a donde dice tecla lateral Y como recordarán Hace un par de minuticos Les mostré Que si oprimía dos veces el botón de un seguido Aunque el teléfono estuviera bloqueado Tenía acceso directo a la cámara fotográfica Si no les gusta que abra la cámara Sino que por el contrario Desean abrir una aplicación diferente Ustedes van a ingresar acá Donde dice abrir aplicación Y el teléfono les va a mostrar Todas las opciones que tiene Inclusive whatsapp o instagram Simplemente que en este teléfono Pues yo no lo tengo configurado Vamos a seleccionar facebook por ejemplo Listo Ahí está configurado Inicio rápido de la cámara Abrir aplicación de facebook Voy a bloquear el teléfono Y entonces Uno, dos Y observen que tengo acceso directo A la aplicación de facebook Como les digo pueden escoger Cualquier otra aplicación La que ustedes deseen Mientras que aparezca En las opciones Que nos dan acá Observen Que Ah, ok No, acá Tecla lateral Cualquiera De las que nos aparezca En esta parte Si la aplicación Que ustedes quieren Vincular No está acá Pues sencillamente No van a poder hacerlo Yo voy a dejar el teléfono Con el inicio rápido De la cámara Que es como viene Predeterminado de fábrica Así que Super recomendado Algunas otras aplicaciones O configuraciones interesantes Que trae este teléfono Vamos a seguir Por este apartadito De funciones avanzadas Ahí vamos a encontrar La mayoría de configuraciones Este que se llama Movimientos y gestos Que es lo que me permite hacer Bueno, vamos a revisarlos Uno por uno Entonces Ellos ya vienen Seleccionadas De fábrica La de doble pulsación Enciende la pantalla Doble pulsación Apaga la pantalla Y dar la vuelta Para silenciarla ¿A qué se refiere esto? Si tengo la pantalla Apagada Toco dos veces Y la pantalla Debería encenderse Uno, dos Se enciende Uno, dos Se apaga Uno, dos Se enciende Uno, dos Se apaga Si el teléfono De repente Ustedes lo tienen Sobre una superficie Y suena Pues simplemente Tendrían que voltearlo Y automáticamente Quedaría silenciado Entonces A eso nos referimos Cuando mostramos Este tipo De configuraciones Si les molesta De pronto Que se esté encendiendo Pues simplemente Lo van a deshabilitar Acá El por defecto De fábrica Ya viene Preconfigurado De esta manera Así que si a ustedes Alguna opción De esas No les gusta Les molesta Simplemente La van a desactivar Y listo Así que Recomendadísimo Ya para finalizar Les voy a recomendar algo Cuando vayan a comprar Un teléfono Y les ofrezcan Y les digan Que el teléfono Tiene ciertas características Ustedes pueden verificar Esa información De una manera muy sencilla Simplemente Toman el teléfono E ingresan Por configuraciones Y en el caso De este dispositivo En la última opción Dice acerca del teléfono Aquí viene Lo que es la información Legal del dispositivo El modelo Aquí nos muestra Galaxy A04 Perfecto Nos muestra El número de serie Y los códigos IMEI Súper importante Ahora aquí abajo Encuentran Información adicional Como lo ves Por ejemplo La información De la batería Aquí No se está cargando Capacidad 5000 miliamperios Absolutamente Toda la información Ustedes la van a encontrar En este apartadito Las licencias Los avisos legales ¿Para qué? Para que de esta manera Sepan Que realmente El teléfono Que están comprando Es el teléfono Que les están ofreciendo Así que amigos Espero que este video Les guste Si les gusta Por favor Compártanlo Por sus redes sociales Si me están viendo Desde Facebook Sigan mi página Si me están viendo Desde Youtube No olviden ahí abajo Suscribirse Es totalmente gratis Como siempre Saludos desde Colombia Chao, chao